Ya una de la tarde con 16 minutos en este espacio le dimos a conocer este caso, el caso de Margarita Ceseña quien el pasado primero de julio fue quemada cuando se encontraba en su tienda, esto ocurrió en Coautla en el estado de Morelos los responsables fueron dos primas, sus esposos y una tía el día de los hechos uno de los agresores llevaba incluso un machete mientras que un hombre identificado como primitivo se acercó con un galón de gasolina la roció a Margarita y le tiró un cerillo causándole quemaduras como ya le platicamos desde aquella ocasión casi en el 70% de su cuerpo Yo nomás te digo, acércate, 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 acércate Acércate, acércate Acércate, acércate Acércate, acércate 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 Vas a salir, madre Vas a salir, madre Acércate 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 Señor, ayúdanme Bueno, ya escuchábamos la angustia de Margarita solicitando que lo detuvieran Y también la desesperación que estaba viviendo porque se estaba quemando en ese momento Fue el pasado domingo en el que Margarita falleció Falleció en el Instituto Nacional de Rehabilitaciones aquí en la Ciudad de México Recordará usted por qué en esa ocasión sus familiares la querían traer a la Ciudad de México para que tuviera atención Lo lograron Pero bueno, pues La historia terminó con el fallecimiento de Margarita Ahí lo vemos La historia ha indignado Llegó procedente directamente desde el Hospital General de Cuautla Ocho días después del ataque Luego de enfrentar varias cirugías Margarita deja en orfandad a tres menores de edad De ese tamaño es la tragedia y de ese tamaño es la historia que le hemos platicado La Fiscalía General de Morelos se deslindó de las versiones que responsabilizan al Ministerio Público de que no se ha actuado para detener a los presuntos responsables de quemar a Margarita El organismo rechazó haber incurrido en omisión y negligencia que permitieron la huida de los agresores y afirma que continúa con las labores de investigación para dar con los responsables Esto va en sentido contrario, Michelle Mejía A lo que hemos platicado A lo que nos has contado A lo que la propia historia de la familia nos ha referido Que existió negligencia En el primer momento Ellos señalaron Otorgaron el video Lo dieron como prueba Y nadie los escuchó Y hoy escuchamos o vemos La versión de la propia Fiscalía Tú te encuentras en los servicios funerarios de Margarita Te encuentras con la familia, Michelle Has estado muy de cerca Desde el primer momento Que se conoció esta historia Que hoy ya todos los medios de comunicación recuperaron Tú, desde hace más de tres semanas Has estado al pendiente de Margarita De su salud De que pudiera ser trasladada a la Ciudad de México Incluso con apoyo económico Señalándolo a través de los medios A través de estas pantallas Y hoy en la despedida Que la familia le está brindando a Margarita Michelle, te saludo Buenas tardes ¿Qué tal Jaime? Te saludo con muchísimo gusto Y pues sí, será alrededor de las tres de la tarde Cuando el cuerpo de Margarita Finalmente sea enterrado Pero vamos a platicar con la señora Andrea Porque, vean, como tú bien lo comentabas La Fiscalía ya sacó un comunicado En el que prácticamente dice que no ha sido omiso al caso Sin embargo, pues nosotros tenemos el testimonio de la señora Andrea Y la versión es completamente diferente Gracias por recibirnos ¿Qué le ha dicho la Fiscalía? Porque han comentado que se reclasificó el delito ¿Se han acercado a usted? ¿Qué ha pasado? No, a mí no me han dicho nada Yo de... No, o sea, la licenciada tiene mi número Y ella, pues, yo pienso que tenía que haberme informado Y pues la verdad, ella no me ha comentado nada Yo no sé nada de lo que esté pasando Si ya cambiaron las carpetas Yo no sé Y es que hay que recordar Que en un principio Cuando nosotros la fuimos a visitar a Gautla El delito era nada más por daños a la propiedad Por lo que pasó en aquel Cuando quemaron a Margarita Y más bien por los daños a la tienda Estoy... ¿Es lo correcto? Sí, eran daños nada más para la tienda Pero no se enfocaron en mi hija Y hay otra cosa también lamentable Y que la Fiscalía debe de atender Es que un mes antes de que Margarita sufriera este atentado También ya había sido agredida por estas mismas personas Fue a denunciar y sin embargo Las autoridades le negaron pues el acceso a la justicia ¿Qué fue lo que pasó en aquel momento? Le dijeron que no... Ella dijo que iba a demandar a las personas que la habían agredido Y me comenta mi hija que cuando ella llegó a ese lugar Le dijeron que esas agresiones que ella llevaba Esos golpes, esos reguños no procedían Y que pues eso la tenían que ver casi media muerta Para que hicieran caso Y nada más, recuérdenos para que el auditorio Todo el mundo sepa ¿Qué fue lo que le hicieron a estas personas? Esas personas pues la verdad La primera vez la golpearon La resguñaron Le quitaron una perforación de su oreja Y los hombres la patearon en sus partes íntimas Hasta cansarse Se subían en su cabeza La aplastaban y la pateaban Esa fue la primera agresión Y la segunda fue cuando ya me la fueron a quemar Y bueno Jaime, lo peor es pues la respuesta de las autoridades Que a pesar en el que ha estado En el que fue Pues ya lo que nos está contando su mamá Pues simplemente pues sí Hicieron caso omiso Si me permites Jaime Le voy a pasar el teléfono a la señora Andra Por si ustedes quieren hacerle algunas preguntas A ver, aquí tiene... Ya puede contestar directamente Señora, primero un abrazo solidario De parte de toda la producción de telediario del mediodía Y segundo ¿Qué va a pasar con los tres pequeños que se quedan Hoy en la orfandad? Sabemos que están pasando por este trance Dificilísimo En torno a la despedida de Margarita ¿Pero qué viene al futuro? ¿De qué manera las autoridades también pueden brindarle apoyo? ¿Ayuda? ¿El DIF estatal? ¿Alguna manera en la cual puedan brindarle apoyo? ¿De qué manera nos podemos acercar a eso? Pues la verdad no tengo idea Pues mis niños se quedan conmigo Porque pues es lo único que me tenían La verdad nada más era yo Y mi hija y mis niños Nos apoyábamos Y la verdad que ya no está ella Pues yo tengo que luchar para ellos Señora, me parte el corazón Escucharla y ver como También la negligencia Por más que diga la autoridad Que no existió El relato que nos hace De la primera agresión que sufrió Margarita De que ellos no han sido omisos De que ellos intentaron Atrapar a estas personas Que violentaron a Margarita Y bueno, ver lo que ocurrió ¿En qué estatus se encuentra hoy la investigación? ¿Qué sabe de los agresores? ¿Qué sabe de las personas? ¿De los vecinos que agredieron a Margarita? Pues en este momento Cuando ellas le hicieron eso Ellos huyeron Y no No han agarrado a nadie O sea, no No me han dicho Yo es la que me he encargado De De este Que me piden apellidos de la gente Y pues yo tengo que buscar La manera de buscar los apellidos Y ya llevo Pues los días que mi hija está aquí Y no me han dicho nada ¿Quedó algún cargo Que cubrir En cuestión médica Por parte de Margarita? ¿Hay algún adeudo Que quedó por parte de ustedes Hacia la institución médica Que estuvo atendiendo a Margarita? ¿Las medicinas que compraron? Recuerdo que en la primera etapa También fue muy complicado Trasladar a Margarita Y a través de las pantallas De telediario Pedimos a la A la teleaudiencia Poder brindar apoyo económico ¿En qué estatus Se encuentran ustedes Hoy en día, señora? Pues Sí Este Pues la primera vez Que nos pedían Cuarenta y cinco mil pesos Para realizar Llevar a mi hija Así Y este Y pues La verdad Entró Y no No nos dijeron De ese depósito Entró así Sin Y ahorita La verdad Yo desconozco Si hay alguna deuda O sea Yo todo eso Desconozco ahorita Yo no sé Si debo O no debo Lo de la funeraria Pues Pues vamos a estar muy cercanos A todo lo que esté sucediendo Por supuesto Vamos a preguntar A las autoridades Y no vamos a dejar De lado La actuación De la propia fiscalía Y no vamos a dejar De exigir justicia Para que Los responsables De la agresión A Margarita Acudan A la justicia Y estén Ante un juez Para que Se dicte La responsabilidad De lo que ocurrió Hace exactamente Veintiséis días Allá En Coautla En el estado de Morelos Señora Le abrazo Solidariamente No perderemos El contacto Y estaremos muy cercanos A todo lo que está sucediendo Y también vamos a estar Muy cercanos A los tres pequeños Doña Andrea Gracias por estos minutos Cuídese mucho Y estaremos en contacto Con usted Gracias Pues Michelle No perder de vista El caso Michelle Estar atentos A lo que Vaya a solicitar Doña Margarita Y también Dos cosas fundamentales Estar muy cerca De lo que vaya a suceder Con la fiscalía Y no No permitir Esta comunicación Que dieron a conocer Que no hubo omisión Y que no hubo Negligencia En el tratamiento En el tratamiento del caso Cuando hubo previamente Una denuncia De agresión Con pruebas Hubo este video De pruebas Y hoy los responsables No sabemos Donde están Ese es el primer gran tema Y saber Que es lo que va a ocurrir Con los tres pequeñitos Que hoy se quedaron En la orfandad Michelle Regresamos contigo Con esta historia Más adelante Cuídate mucho Claro que si Estamos pendientes Buena tarde Hasta pronto Bueno pues no No podemos Quitar el dedo Del renglón Ceci De esto De esta negligencia Sin duda De las autoridades Y también De lo que Nos sucede Como sociedad En que cabeza Cabe que un sujeto Con un bidón Lleno de gasolina Le rocie A un ser humano Y le prenda Fuego En que cabeza Cabe Por muy enojado Que esté Por muy No 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 me entra En la mente Lo que puede suceder En la cabeza De una persona Cuando sucede esto Y el miedo También ahorita Que podemos ver A los familiares Pensando También en el caso De Luz Raquel Que fue algo Pues parecido También Que miedo Los familiares De que De que Los atacantes Sigan en la calle Y que puedan Pues tomar venganza Por sus denuncias Con total impuridad No sabemos No sabemos hoy Dos casos que retratan La justicia En nuestro país Vamos a la pausa comercial